En el marco del simposio Cuore del Instituto de Medicina Cardiovascular convocamos al Dr. Vadin Kotovic, Jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano referente internacional en la cirugía valvular y le vamos a preguntar, ¿qué nuevos avances hay en la cirugía correctiva de la insulgencia mitral? Bueno, muchas gracias Rodolfo En la cirugía de la insulgencia mitral tenemos nuevas técnicas que tienden a minimizar el trauma quirúrgico de los pacientes y sobre todo la cirugía minimasiva videoasistida que ahora recurre incluso a la tecnología de video 3D ha aportado la minimización de las incisiones y a través de esta técnica podemos resolver prácticamente todas las patologías mitrales sobre todo la de la insuficiencia mitral con respecto a la mayoría de las insuficiencias mitrales que se producen por ruptura de cuerda, dilatación de anillo, etc. que requieren un tratamiento de reparación de la misma esta técnica ofrece un amplio campo para el cirujano de observación y de diagnóstico de la patología intra quirúrgica y le permite aplicar, por ejemplo, una técnica quirúrgica que se aplica hace no muchos años que es la inserción de neocuerdas y esto permite la masificación y la estandarización en la corrección de la patología mitral con esto nosotros le podemos ofrecer a los pacientes un alto índice de recuperación de válvulas con una técnica